hemos completado los cromos de actualización del álbum virtual hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like hemos completado los álbum perdón los cromos de actualización como los hemos completado recogiendo sobres nuevos una vez me escribieron un comentario porque tiene tantos sobre si ya tienes el álbum lleno bueno yo sabía que esto venía y había que guardar sobre para abrir cuatro sobre el diario por más que tienen dos diarios ya te vas teniendo ahorros iba recogiendo sobres aquí como puedes ver en el vídeo los iba pegando iba haciendo intercambios no sólo los cromos nuevos que son 64 sino que también 32 del trofeo de coca-cola que también lo tengo lleno haré otro vídeo explicando esto y bueno aquí te voy mostrando el team labs donde los fui pegando todos y hacia los intercambios en el equipo o los intercambios públicos y bueno logré completar aquí están los de los trofeos también uno de gales por ahí y así fui completando todos los cromos de la edición de actualización les estaré dejando en el comentario fijado el equipo para que todos ingresen o dejen en sus comentarios sus equipos y bueno entrar en alguno de ellos y de igual forma si no puedo entrar los que vean este vídeo y lo comenten y le den un like porque sé que lo van a hacer van a entrar y bueno ya saben qué hacer como te voy como te iba diciendo abriendo sobres intercambiando y bueno hubo de todo para completar estos cromos actualizados que en total son 64 te recuerdo que fueron dos por cada equipo 32 selecciones participan en el mundial 32 por 2 fueron 64 y ahora vamos a ver todos uno por uno nombre por nombre jugador por jugador para que sepas cuáles fueron así que acompáñame vamos último cromo fue mundo grande alemania ingresamos a nuestra pestaña de edición de actualización y vamos a ver todos los jugadores comenzamos con el grupo a cantar el anfitrión que perdió sus tres partidos o man at me y mohamed montari aquí está la pestaña de estadística donde te dice debut nacimiento y edad vamos con senegal papel y y y famara 10 o nos vamos con ecuador con alan franco y jeson mendes serían los dos cromos nuevos de ecuador nos vamos con países bajo holanda bueno no le puedes decir holanda este ben hughes y codi gapo que hasta el momento en que grabo este vídeo es uno de los goleadores de este mundial nos vamos al grupo b inglaterra yud bellingham una gran revelación una joven promesa de este equipo inglés voy a cosaca otra también de las jóvenes promesas que promete mucho para el futuro y para el presente brendan arons son con estados unidos y yunus musa nos vamos con la república de islam de irán perdón etsan atzafi y karim ansarifar irán y la selección de gales joe moher y harry wilson nos vamos con el grupo c que lo conforman argentina con guido rodríguez aquí están sus estadísticas nicolas gonzález vamos con la selección de méxico un veterano andrés guardado y aquí viene el bug el no me acuerdo como que te dicen diego laines estuvo ahí pero nunca fue el mundial nunca fue él pero no sé qué pasó con la gente de panini virtual continuamos con arabia y firas albura y can es el conjunto árabe que le gana argentina en el partido inaugural del grupo sebastián simansky para polonia y christoph piatec continuamos con el grupo de francia aurelien chouameni el jugador del real madrid y christopher en cuncu una de las nuevas promesas del fútbol francés debutó este año como puede ver en las estadísticas nos vamos con dinamarca michael dansgar y andreas olsen continuamos con australia que clasificó como segunda de este grupo aver moli y craig gouding en túnez mohammed ronjan y naim litti nos vamos con el grupo españa con coque y rodri nos vamos con alemania que fue una decepción total una decepción total alemania y kai gondogan el último cromo que pegué y leroi sané costa rica que la guerriola peleó hasta el final pero no le alcanzó kendall watson y johan benegas muy mal inicio de costa rica creo que sentenció su futuro y la gran revelación morita y mitoma cuando hablo de revelación hablo del conjunto japonés nos vamos con el siguiente grupo de que le la y torgan hasard en el grupo efe marruecos que clasificó de primero ilias chair y munir mohammedis recuerda que bélgica fue una decepción total adekubet para canadá que fue otra decepción total canadá ni un solo punto y david hoy led y croacia con mario pasalich y mislat orsit ahora nos vamos con el grupo g para brasil los cromos de antoni jugador del manchester y rafinha el jugador del barcelona suiza tenemos a noak acafor y ruben vargas de raíces latina serbia nos vamos con sasa lukic y luka jovic nunca pudo encontrar su puesto en el real madrid pierre cundé y olivier en baizó para camerún y nos vamos con el último grupo nuno méndez habló de portugal y del grupo h y andré silva en uruguay que la de río hasta el final se quedó en los últimos minutos lucas torreira y el delantero del liverpool darwin núñez gana jonathan mensa y felix jian afena jian y corea con taiwan king no sé si lo estoy pronunciando bien y gwe sumcho estos han sido todos los cromos de actualización del álbum virtual panini fifa world cup catar dos mil veintidós amigos si has llegado de aquí te invito a que te suscribas al canal que nos regales un like adiós adiós